Les presentamos las noticias de hoy lunes 25 de septiembre Guatemala, urgente Localizan la primera víctima arrastrada por las correntadas Se trata de una niña de aproximadamente 5 años Localizada sin vida luego de que correntadas arrastraran varias viviendas en el asentamiento Dioses Fiel Zona 7 Capitalina, aún continúan 18 desaparecidos PNC da baja a Marero Salvatrucha que cometió crímenes de mujer y niño También captura a Marera, presunta responsable de participar en el hecho A un costado del mercado, en el sector 8, Colonia Prado de Villahermosa, Zona 7 de San Miguel Petapa La inmediata intervención de agentes de la Comisaría 15 de la PNC Al escuchar detonaciones de armas de fuego, inmediato se movilizaron al lugar Al llegar observaron a una mujer fallecida y varios heridos Además, un hombre con pistola en mano que al intentar huir, atacó a los policías Que repelieron el ataque y le dieron de baja Mientras que testigos señalaron a otra mujer de participar en el hecho PNC La empezó a buscar y un grupo de 200 personas la ubicó y retuvo entregándole a la policía La señalada de cómplice Al revisarla le encontraron 5 municiones para fusil y 5 para pistola La capturada es Rosa, de 20 años, alia La Seca Integrante de la Mara Salvatrucha, presunta responsable de participar en la muerte de una mujer de 34 años Y un niño de 2 años, que falleció al ingreso al hospital Además, resultaron heridos dos hombres de 22 y 23 años y un niño de 9 años Las investigaciones siguen para determinar si hay más implicados Y las motivaciones de estos hechos En la escena del crimen quedó una pistola, una mujer fallecida y un sicario Y en el hospital falleció el niño de 3 años Capturado por delitos de asesinato y asurpación agravada En el asentamiento, el paraje Jalapa Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas Di Panda Capturaron a Marco De 43 años Sindicado de los delitos de asesinato y asurpación agravada Órdenes emitidas por un juzgado de ese departamento En los años 2009 y 2023 Capturado por homicidio En el barrio El Tamarindo Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz Policías capturaron a Christopher de 28 años Señalado de homicidio según orden judicial En la aldea La Muralla Catarina San Marcos fue detenido Luis de 65 años Porque dentro de una mochila Llevaba una pistola Globe calibre 9 milímetros Zelensky anuncia la llegada a Ucrania De los primeros tanques estadounidenses Abram El presidente ucraniano Valdomir Zelensky anunció hoy En su cuenta de Telegram La llegada a Ucrania De los tanques Abram Prometidos a principios de este año Por Estados Unidos Para más información visita nuestra página Isavalentetv.com Informó Orlando Ramírez Para Isavalentetv y Radio Feilo